Cuando leí el título, cuando leí la idea de este encuentro, de hecho lo estoy releyendo aquí, octavo encuentro internacional, atenti, internacional sobre aprendizaje significativo. Inmediatamente me puse a tratar de comprender de qué se trataba, por dónde venía, y se realiza aquí en Esquel, se ha realizado en diferentes lugares del mundo, en diferentes rincones del planeta, y lo han organizado desde el Instituto Superior de Formación Docente, el 804 de aquí en Esquel, vamos a saludar a una de las organizadoras, la vicedirectora, que es Patricia Urrutia, y antes que nada, después las vamos a felicitar nuevamente. De entrada, sí, felicitaciones y gracias por venir aquí. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por venir a este evento. Patricia, antes de ingresar directamente o formalmente a lo que tiene que ver con esto, cuando hablamos de aprendizaje significativo, ¿de qué estamos hablando? Es una teoría que está basada en el paradigma de Ausubel, de David Ausubel, que surge en el 63, y bueno, tiene que ver con una mirada de la pedagogía crítica, que apunta a formar ciudadanos con una mirada crítica, que tengan aprendizajes, como la palabra lo dice, significativos. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, son aquellos que uno aprende, se apropia y no los olvida más. Esa es la idea como más simple, como para que lo compren. Recién cuando decía, bueno, lo importante fuera del micrófono, hablaba con gente, amigos esta mañana y decía, van a venir muchas personas, se están viendo muchas personas, de hecho comenzó ayer, si no me equivoco, ¿no? El día de ayer, el 4. Exactamente. Superaste las expectativas de lo que yo pensaba, en cuanto a personas que han llegado a Esquel para este encuentro. Sí, en realidad estamos así, muy emocionados, todavía como que no caemos. El invitado más importante es Marco Antonio Moreira, que es el que toma este paradigma de Ausubel, y ha investigado, viene investigando hace mucho tiempo, estos encuentros, como ustedes se dan cuenta, es el octavo, pero se viene realizando en distintos lugares del mundo. Se ha realizado en Portugal, en España, en Brasil, en distintos lugares de Latinoamérica. Y en esta oportunidad, a través de Juan Manuel Martínez, que trabaja en el, es coordinador de investigación en nuestro instituto, llega la, digamos, el desafío de que se realice aquí en nuestra ciudad. Entonces, empezamos a trabajar más o menos en el mes de abril, con esta idea, y bueno, comenzamos a hacer invitaciones. De hecho, contamos con expositores de Colombia, de Venezuela, mucha gente de Brasil, que es donde está muy fuerte este paradigma. La gente está trabajando mucho en investigación. Gente también de aquí, de nuestro país. Y bueno, el referente o el invitado más importante es Moreira, quien en este momento está dando un taller aquí en el Medipal, con una asistencia muy importante de gente. ¿Habrá posibilidades de esta presión al aire, que feo que es cuando hacen esto al aire, ¿no? ¿Habrá posibilidades en algún momento determinado, de estos días antes de que finalice, de tenerlo en una mañana aquí en radio, diez minutitos en Radio Nacional? ¿Será posible? Tendría que ser a través de algún móvil, porque en realidad está pendiente ahí, está full, y la gente todo el tiempo lo demanda, y él está muy feliz de estar acá también, ¿no? Compartiendo con nosotros. Patricia, toda innovación en el conocimiento, toda innovación en el aprendizaje también, o todo paso hacia adelante que se da en el sentido del conocimiento, también genera reacciones, ¿no? ¿Se da en el mundo académico, en el mundo de la docencia, esta cuestión de que cuando aparece en este sentido el aprendizaje significativo como un nuevo paradigma, más allá de que comenzó en los 63, 63, ¿no? Ahí, resistencia entre la posibilidad de utilizar, no es como desplazando al anterior sistema, sino como un complemento, como algo para caminar juntos de las manos en el conocimiento. ¿Se da resistencia en el mundo académico? Sí, puede ser. Yo lo que, yo tengo una mirada más optimista, ¿no? En realidad creo que, ayer Moreira lo decía, ¿no? Muchas veces, estas teorías, hay mucha gente que adhiere, sin embargo adhiere desde el discurso. Lo que él bien decía es que desde el discurso al hecho hay un gran trecho, y que es el que tenemos ese paso que tenemos que dar. Como bien vos decías, es del 63 toda esta línea de pensamiento. Sin embargo, nosotros como país tenemos experiencias de puesta en práctica en este sentido. Sin embargo, es como, aisladamente. ¿Y algunos ejemplos de estas puestas en práctica, cuáles serían? Yo creo que, por ejemplo, el nivel inicial es uno de los niveles que toma y lleva a la práctica efectivamente esta manera de trabajar. Porque, digamos, como la línea de metodología que hace referencia a Usubel, tiene que ver con un docente que se corre de ese lugar de protagonista que ha tenido a lo largo de toda la historia de la educación. Un docente que correrse de ese lugar expositivo donde el docente está delante y habla, y habla, y habla, y habla. Y si uno mirara las nubecitas de cada pibe, diría, uno está pensando en otra cosa, el otro está durmiendo, el otro, no sé. Sin embargo, yo he tenido la suerte de trabajar en todos los niveles educativos. Y nivel inicial siento que es el más puro, el que realmente lleva a la práctica, el que el nene aprende haciendo, jugando, divirtiéndose. Y donde hay aprendizajes muy importantes que cuando hablamos del aprender es aprender, apropiarse. Eso es aprender, tomarlo, hacer lo propio y poder decir de qué está hablando. Sin embargo, después en la primaria son casos aislados los docentes que lo toman. Y también el secundario, bueno, el secundario se debe de una charla muy importante. Y es difícil, por ejemplo, trabajar o tratar de ejecutarlo, ponerlo en práctica a este sistema, teniendo en cuenta que, obviamente, hay una base, una estructura educativa que también es un tanto arcaica, ¿no? En algunos sentidos se puede hablar así. Vos sabés qué Moreira decía, ¿no? Nosotros somos docentes que nos hemos formado con una educación en el siglo XX, con una educación que viene del siglo XIX. Y estamos preparando chicos del siglo XXI con una educación con la que nos formaron, con un formato totalmente diferente. Y estos chicos del siglo XXI tienen un montón de otras competencias que nosotros estamos, pero, como diez pasos atrás. Entonces, esta forma de trabajo, si uno quisiera poner en práctica la verdad, en verdad, digamos, llevar a la acción los aprendizajes significativos, tiene que empezar por uno. El aprendizaje significativo más importante tiene que ser por el docente, ¿no? Empezar a entender que un docente tiene que tener una formación continua, que es algo inacabado el ser docente. De hecho, yo ya hace 30 años que estoy dando, siendo docente en distintos niveles, como bien te decía, y no paro de aprender. Y uno se da cuenta que ofrece algo al pibe y este chico ya te, no sé, yo doy un espacio que tiene que ver con animación y cuando yo doy una animación dando un programa que tenga un software en la computadora, y él me dice, no, profe, pero si con este app se hace mejor. Entonces, esto también, ¿no? Corrernos desde el lugar de omnipotencia, de abrirnos a que tengamos que estar... Permeables. Permeables a recibir lo que el chico nos da y también resignificar eso. Porque no es que el chico aprende solo. Ahí es donde el docente tiene que intervenir, guiar y acompañar y escuchar. Yo creo que el hecho más importante que está ausente en la educación en general es la escucha por parte del docente. Yo creo que el docente, si escuchara más, podría ser incluso más creativo con sus clases porque podría tomar todos esos saberes. Moreira habla de los saberes previos. Dice que hay saberes previos que son importantes porque nos dan como una base para seguir aprendiendo. Es el colchón o el trampolín, como... Y hay otros saberes previos que están incorporados desde un lugar erróneo. Entonces, ahí se da otro proceso que es el desaprender para volver a aprender. Y ahí es donde está el lugar que tiene que tener el docente. Estar atento, escuchar, hablar menos y sí intervenir en el momento. Patricia, tenemos un minuto ahí que ya nos están llamando de aquel lugar pero me gustaría, por favor, que nos digas o nos invites a decir cuáles son dos o tres actividades que se pueden acercar los oyentes de Radio Nacional para ver y fundamentalmente agradecimientos y saber que cuando hablamos de turismo, del conocimiento de una ciudad turística que tenga que ver con lo cultural más de 150 personas están aquí en Esquel de diferentes lugares no solamente en este encuentro sino lo que va a ser el boca en boca para después, ¿no? Mira, en este momento hay 150 personas asistiendo a este encuentro y tenemos que agradecer profundamente a las escuelas que nos brindaron los espacios 701-7000, Melipal, el Centro Cultural Melipal también tenemos que agradecer a la comunidad Dulzuras, Braese, no me quiero olvidar de nadie Pudú Pudú, Cerra, Álvarez que también donaron cosas para que esto sea posible y la verdad que agradecerles a ellos porque nosotros no hemos recibido fondos de ningún lado lo estamos haciendo a pulmón y bueno por otro lado creo que si nosotros creemos que nuestra ciudad es una ciudad turística ahí sí va un toque de crítica donde habría que poner las barbas en remojo y ver qué es lo que ofrecemos porque en esta oportunidad recibimos más cosas de Trevelling que de Skellinger Patricia, muchísimas gracias de verdad eh